Hola, mi nombre es Silo Sano y aquí vas a escuchar audiolibros. El primer libro que elegí se llama Lucian. Es de la escritora Isabela Bedi. Es una novela romántica en la que una chica de 16 años conoce a su ángel de la guarda y se enamora de él. Este es una relación o un sentimiento que no se puede dar. Es lo que les voy a estar contando a lo largo de este libro. ¿Qué es lo que pasa cuando ellos se enamoran? ¿Cuándo ellos se conocen? ¿Por qué ese amor no puede ser posible? Espero que les guste el libro. Que me dejen sus críticas, sus comentarios. Y si tienen algún libro que les gustaría que yo leyera para ustedes, que me dejen el nombre, la recomendación para yo poder buscarlo y posteriormente leerlo para ustedes. Espero que este libro les guste. Y pues aquí empezamos. La noche del miércoles nos pertenecía a Jane, Spatz y a mí. Como yo era una niña pequeña, pasábamos juntas ese momento de la semana, salvo las vacaciones, siempre en el mismo lugar, en casa, en la terraza Rainville número 9 en Hamburgo. La idea fue de Spatz, la compañera de toda la vida de Jane. Pronto, después de llegar a nuestra casa, Spatz llamó la noche del miércoles Ladies Night y para esa ocasión preparó una corona. Era de plástico de cristalitos multicolores del departamento de juguetería de la tienda donde entonces trabajaba Spatz. Era ella también quien había fijado las reglas para nuestras Ladies Night. Siempre nos turnábamos para llevar la corona la noche del miércoles y también para decidir cómo pasaríamos la velada. Las únicas condiciones eran, debía hacer algo que hiciéramos juntas y no tenía que costar nada de dinero. Yo tenía cuatro años cuando inauguramos nuestra primera Ladies Night y fui también la primera que llevó la corona. Me sentí de veras toda una reina y nombré a Spatz y a Jane, mis damas de honor. Jane tuvo que prepararme mi plato preferido, crepas con chocolate y Spatz le pedí que dibujara animales fabulosos, dragones, unicornios y grifos que luego las respintaríamos. En determinado momento ya no estuvo la corona o ya no volvimos a ponérnosla pero la Ladies Night continuó y con los años se convirtió en un ritual al que solo renunciábamos cuando ocurría algo serio. Primero fuimos Spatz y yo quienes suspiramos hondo cuando Jane abrió el enorme armario que había en nuestro desván y tocando ligeramente la imaginaria corona anunció Soltar un poco el pasado no puede perjudicarnos así que ninguna protesta Ladies a usar los trapos. Afuera arreciaba una tormenta otoñal Golpeaban en los cristales como unos dedos de hielo pero aquí arriba, bajo el tejado, se sentía caliente y hasta realmente cómodo. Jane había encendido unas velas del tocadisco se escuchaba la sonata claro de luna de Beethoven el compositor favorito de Jane y desde la cocina subía hasta nosotros el aroma de un fresco strudel de manzana El desván ocupaba toda la mitad de la casa superior y una retorcida escalera de caracol se separaba de las habitaciones de abajo El viejo entarimado lo había pulido papá en otros tiempos Ese espacio nos encantaba a todos, era nuestra sala familiar pues las habitaciones oficiales las empleábamos propiamente solo cuando teníamos alguna visita Aquí arriba se ocultaba algo de cada una de nosotras Yo me había apropiado del inmenso sofá con sus muchos cojines en el que había pasado innumerables noches de miércoles viendo nuestras películas favoritas La Sparmania, mientras había crecido hasta donde comenzó la inclinación del tejado Jane la compró cuando nací y era apenas una diminuta plantita La compró cuando nací y ya estaba grande y hermosa ya que cada semana se ponían flores también en el jarrón junto a la ventana A Sparmania le parecía fantástico el tocadiscos y ella se adueñó de él y de la estantería con una gigantesca colección de acetatos Nuestros muebles los encontramos en bazares donde Jane se encargaba a veces de regatear y Sparmania de las subcuentes renovaciones El único mueble heredado era el secreter de mi abuela Moma en el que antes Jane escribía sus cosas Junto al secreter colgaba una jaula de una cadena de latón Ahí vivían los peliquitos John Boy y Jim Bob que un antiguo cliente le había regalado a mi madre Con sus ya 13 años eran todos unos señores maduros y Jane les tenía unos cuidados que conmocionaban A Sparmania por el contrario no le gustaba tener animales tras las rejas y por lo mismo llamaban nuestros pájaros los hermanos de cárcel lo que le merecía cada vez una maligna mirada de reojo a mi madre Jim Bob había escondido el pico bajo el ala y había esponjado las plumas mientras que John Boy miraba curioso como en cunclillas frente a la montaña de viejos andrajos peleábamos acerca de cuáles de ellos podíamos desprendernos o mejor, cuáles no ¡No! exclamó Spar con un voz en grito De un salto de tigre trató de quitarle a Jane un enano de goma de sonrisa de conejo y gorro azul que mi madre quería mandar a una caja que tenía el letrero Goodbye Ladies ¿Por qué no? Jane se quedó mirando el enano de goma desconcertada por el grito de Spar ¡Porque el glotón de Antón! ¡Fue la felicidad de mi niñez! gritó enojada Spar ¡Solo sobre mi cadáver se va al bazar! Tomó a Jane por la muñeca y comenzó a hacerle cosquillas hasta que mi madre, riendo desistió y dejó caer el enano ¡Ven, Antón! Spar lo levantó y lo tomó en brazos con actitud protectora ¡Apártate de esta reina del miércoles con su frío corazón desde hoy! sonrió maliciosamente al enano ¡Quedarás entronizado sobre nuestro televisor! ¿Sobre el televisor? ¿Qué va a ser esa cosa sobre el televisor? pregunté desanimada ¿Cosa? de la nariz de Spar salió volando una mota de polvo mientras me fulminaba como si me hubiera transformado en un enano de goma y además, malo lo que tu madre quiere vender en el bazar no es ninguna cosa se trata de un hito de la historia de la televisión alemana me puso el enano de goma delante de la nariz ¿Puedo presentártelo? preguntó, dejando que la cabeza del enano se tambaleara de un lado a otro Rebeca, este es el glotón Antón compañero de los enanitos maguncitos y estrella de los comerciales de TV de los años 70 Antón, esta es Rebeca, la primogénita de Jane y mi segunda hija Dile buenas noches Buenas noches dijo el enano a través de la voz cambiada de spats y me echa a reír Suspirando Jane se retiró del rubio fleco de la frente Una banda negra con la que sujetaba el pelo se le cruzó por la cara algo que para nada iba con ella Mi linda mamá, con su cuerpo de corredora de maratón podía despertarse a las 3 de la madrugada con un profundo sueño y verse siempre perfecta Entonces, bien Mientras los compañeros de Antón nos espían emboscados por algún lado se puede quedar dijo Y de nuevo se inclinó sobre su caja ¿Qué hay aquí? Jane levantó una trompeta roja de plástico y gritó ¡Oh! Esta me la regaló mi papá ¿No recuerdan? Sí Luego de la fiesta en el jardín donde Soren vomitó su salchicha sobre mi vestido Apesté como un cerdo y pasé mucha vergüenza Por la noche mi papá me trajo la trompeta para consolarme ¿Quieren que les toque algo? Tarará Son los Pats y me guiñé un ojo Gente Así no avanzamos nada nos regañó Jane La actividad de la noche no se llama jugar sino escombrar Así que ¿Seguimos o no? No Dejé la trompeta a un lado y abrí la caja de libros Entre los libros profesionales de Jane los tomos de arte de Spats y un par de ejemplares de cocina manchados pesqué unas viejas obras ilustradas Mi madre se deslizó hacia mí y abrió donde viven los monstruos de Maurice Sendak Este era mi favorito dijo Casi de vuelta casi te vuelves loca de miedo con los monstruos que visitaban a Max en sus viajes durante el sueño pero siempre querías volver a oír el cuento Me sonríe Jane Cerraba los ojos y en tu fantasía te ibas de viaje con Max en su velero Querías que te describiera a esos monstruos querías oír sus terribles rugidos y ver cómo mostraban sus horribles dientes cómo revolvían sus temibles ojos y mostraban espantosas garras hasta que Max decía esténse quietos y los calmaba con su truco mágico ¿No nos recuerdas Lobita? ¿Te sabías de memoria el texto? recliné la cabeza sobre el hombro de Jane y miré el velero donde estaban sentados el pequeño Max con su abrigo el papel estaba amarillento por el completo y despedía un olor indefinido de los libros viejos Sí, todavía me lo sé dije y lancé una mirada a Spatz y hasta me pintaste la nave pero allí no estaba Max sino Rebeca y así seguían las cosas cada objeto que sacábamos de la caja traía consigo una historia ahí estaba el delantal Mataniñas que mi abuela me trajo de Múnich cuando entré a la escuela directamente sobre el homóplato se escondía un alfiler de seguridad olvidado y la primera y única vez que me puse esa maldita cosa se abrió el seguro y cuando a la hora del recreo jugando me empujaron se me clavó hondo en la piel ahí estaba el gato de la felicidad que habría encerrado los ojos de plástico dorado un recuerdo de Spatz que le trajo de Asia a Jane ese mismo día Jane le compró un boleto de lotería instantánea y ganaron 30 euros ¿saben? fuimos con Rebeca a la feria de Hamburgo y nos perdimos de la casa de los espejos y allí estaba Sharky mi colchón inflave me lo había regalado Spatz cuando tenía cuatro años y no sabía nadar el colchón tenía una cabeza de tiburón con la boca abierta y enormes dientes de goma a una anciana casi le dio un ataque cardíaco del susto cuando yo con Sharky en la pista al descubierto pataleé hasta ella en una caja donde Spatz había pintado unas calaveras se amontolaban los regalos de navidad que su madre en otra guardaba sus cajas de insectos y saqué la de las de más arriba y observé su interior el algo exiliado detrás del cristal era uno de los primeros objetos de arte de Spatz un pólipo campanilla hecho a ganchillo con hilaraza rosa y verde yo estaba ya en segundo grado cuando Spatz comenzó a trabajar en esa serie le llamaba estambre de los marineros y tejía a crochet durante meses anémonas corales estrellas y pólipos campanillas que yo luego colocaba en la caja de los insectos que tenía forma de dado y los tapaba con la cubierta de cristal más delante Spatz buscó una caja que decía fruslerías colocó al lado un aparato de radio de un amarillo chillón que tenía un gancho para colgarse en la ducha un espejo de mano una mandíbula de vampireza de color rosa y luego sacó un marco mira la sirenita de california dijo y sonrió teniéndome deteniéndome el marco en la foto yo tenía más o menos cinco años dos manos sostenían mi cuerpo mirando estirado sobre la superficie del agua de un lago tenía los brazos extendidos como volando y parecía que iba a reventar de felicidad esto fue en el lago nacimiento dijo Jane la voz sonó débil débil me quitó el marco de la mano y limpió el polvo de cristal ese verano fue cuando aprendiste a nadar papá tenía que sostenerte en el aire para que saltaras al agua desde sus brazos puse cara de niña risueña y recordé que esa fue la única visita al país de mi padre en realidad me acordaba de todo aquello aunque solo vagamente a ese lago siempre lo llamé el lago de los dragones y empujé ligeramente a mi madre y señalé la foto me vas a vender ahora en el bazar no pienso que este trozo del pasado tiene que quedarse con nosotras dijo Jane resulta y dejó la foto a un lado de la cocina llegó el estidente sonido de una campanilla din don dijo Spatz aquí un anuncio importante el pequeño struddle de manzana desea que su mamá lo saque del paraíso del horno y lanzó una inocente mirada a Jane resoplé con toda mi fuerza pero la risa de Spatz superó mi sonido sin esfuerzo la campanilla de toda la vida de Jane era muy pequeña y a todas vistas delicada tenía cabello corto color gris ratón que siempre estaba desgreñado y sus ojos eran de un dorado pardo solo su risa estaba en una exacta oposición a su aspecto tintineaba como un saco lleno de latas vacías que alguien tiraba escalera abajo y quisieras o no siempre te arrastraba consigo ahora se hará el capricho de mamá dijo por fin Jane sacudió el polvo de sus jeans y miró todo el desorden que habíamos sembrado a nuestro alrededor en la última hora Spatz necesitaba un caos personal que sobre todo reinaba en su cuarto de trabajo cosas diarias como de las declaraciones de impuestos o el manejo de la computadora lo abrumaban por completo mientras que Jane era el talento organizado en persona y nada podía perturbarla única excepción el orden en la casa las cosas dejadas allí y acá los trastes de cocina fuera de su lugar o una superficie de trabajo que no estuviera lisa transformaba a mi apacible madre en una nerviosa rutina que no que no hunda el pánico dijo y al notar el aspecto desencajado que se asomaba en su rostro mientras sacas el straddle ordenaremos las cosas prometió Jane la sintió agradecida y se abrió camino hacia abajo entre las cajas poco después regresó con una bandeja cargada huelan bien ladies dijo y distribuyó los platos en la gran mesa de bambú pero después ya no habrá más charla vamos a arreglar todo este basurero como que me llamo Jane Wolf y blandió el cuchillo en el aire en una hora tiene que estar para el bazar comimos todo el straddle de manzana con salsa de vainilla y yo me apropié de la mitad mientras que Jane y Spad se repartieron el resto luego coronamos a Jane como la reina de straddle de ladies night y al final fracasamos lastimosamente en cuanto a eliminar aquel desbarajuste mientras la caja para vender reunió un modesto montecito de libros profesionales juegos de mesa y sedes de Jane los montículos con las cosas que queríamos conservar se volvían cada vez más altos Spad se amplió toda felicidad sus videocassettes sobre Goddard y las películas de Hitchcock tenemos que comprar sin falta una videograbadora antes de que sea demasiado tarde yo había deslizado los viejos libros ilustrados como si fuera un taburete bajo mi trasero y Jane sacó una casa pequeña y blanca de la última caja cuando de repente sentí algo en mi interior fue apenas perceptible como si alguien con unas pinzas me arrancara un pelito que hubiera crecido hacia adentro un corto tirón y todo pasó lo que quedó fue una particular sensación de vacío que no podía explicar lo atribuí a la avanzada hora yo pues ya pasaba más de la medianoche y lo reprimí en el momento en que Jane me colocaba en el regazo un osito de peluche este fue tu primer regalo de cumpleaños me dijo era de lana de oveja estaba bastante sucio y no era más grande que la mano de Jane los ojos de color castaño oscuro eran dos trozos redondos de fieltro la diminuta nariz era una bolita de hilo negro y con sus blancas mejillas se notaba una mancha de chocolate seguro que no te acuerdas prosiguió Jane fue mamá quien te lo obsequió cuando te trajimos a casa luego de que naciste solía vigilar tus sueños pero ni de día lo soltabas lo arrastrabas contigo a todas partes y un día que lo dejamos en el griego hiciste un derrinche tan largo que tuve que despertar al señor papastrechas por el teléfono y te envió tu osito en un taxi le habíamos puesto un nombre ¿cómo era? Lee hola Jane arrugó la frente lo susurré no supe como el nombre me vino a los labios yo no me acordaba en absoluto del osito aquel y de la jaula de los periquitos se escuchó algo como un rechinido era de John Boy estaba afilando diligentemente el piquito en un pedazo de concha de calamar gigante me quedé mirando al verde periquito sin fijarme realmente en él cuando me causó un estremecimiento hey Jane me miró preocupada te ves muy pálida ¿te sientes bien lobita? asentí pero algo no marchaba bien de golpe me percaté de que estaba agotada del todo creo que mejor me voy a la cama musite tengo inglés a primera hora mañana Spatz me miró compasivamente entonces salúdeme a Mr. Tiger y la próxima vez que tengas en la mira me presentaré durante su clase y la haré tararear con la vieja trompeta para que comience a marchar con un soldado buena idea masculló Jane deberíamos haberlo hecho desde hace mucho tiempo mi profesor de inglés no era el tema favorito de conversación entre nosotras a Jane y a Spatz les sacaba de quicio que alguien me hiciera la vida de cuadritos en especial cuando no había ningún motivo para ello me levanté del suelo con esfuerzo y lancé a Jane una compungida mirada ¿te parece que dejé mi enredo aquí hasta mañana? era una pregunta retórica para mí estaba claro que mañana no encontraríamos ni un vestigio de nuestra acción no importa lo tarde que fuera no importaba lo temprano que amaneciera en la mañana Jane no se iría jamás a la cama sin haber dejado lista la embarcación cuando nosotras no cumplimos con nuestra parte del deber casero mi madre llegaba a ponerse bastante insoportable y hoy me sorprendió lo haré yo dijo pondremos tus cosas ante tu puerta ok gracias le di un beso a Jane y le hice una señal a Spatz quien de nuevo se había puesto a revisar sus videojuegos en ese momento de hecho tenía en la mano un video con el título Orfeo Negro admirable película susurró tenemos que comprar una videocasetera los videocasetes tienen algo como de romanticismo buenas noches Spatz dije y volteé hacia la jaula mientras John Boy también había escondido el pico bajo el ala sus blandas plumas se habían esponjado y su pechito subía y bajaba con acompasado ritmo buenas noches John Boy buenas noches Jimbo Spatz me contestó la despedida como ausente y Jane me sonrió buenas noches lobita que sueñes bien cuando ya en mi en mi alcoba me quité la ropa me di cuenta de que seguía teniendo en la mano el osito lo puse en la cama y apagué la luz la extraña sensación en el pecho seguía ahí no sabía qué atribuirle exactamente lo único que sabía era que me había llegado de manera imprevista mi alcoba se encontraba en el primer piso escuché pisadas que sonaban a Jane y los pasitos de Spatz la lluvia no había amainado golpeaban entre los cristales me encantaba ese tamborileo igual que el momento de dormir siempre he sentido como no sé algo especial esos mágicos segundos en que nos cambiamos a la otra realidad muchas veces se me antojaba como un caer y otras más como un hundirse pero hoy me pareció como si el sueño me desgarrara con rudos y despiadados dedos en alguna parte allá a lo lejos retumbaba la sirena de un barco luego yo estaba lejos el sueño se apoderó de mí como la acción de una fuerte droga me encontraba en una habitación con alfombra de felpa verde oscuro las paredes estaban recubiertas de madera había una cama con un cobertor floreado encima se veía un cuadro de un paisaje de montañas horrendamente cursi sobre mi cabeza oscilaba una araña de luces y junto a mí había pedazos de tiestos estaban por todas partes sobre mi vientre en las manos despedían un olor metálico dulce y desconcertada caí en la cuenta de que era sangre mi sangre necesitaba aire pero en el cuarto aquel no había aire o quizá ya no tenía aire jadeé gemí quise moverme pero no podía y los dedos no me obedecían ¿dónde me encontraba? no conocía esa habitación ¿qué hace aquí? ¿estaba sola? no, no había alguien yo lo sentía pero no lograba reconocer su rostro por favor por favor no no me dejes incluso las palabras se sentía como cascajo frías y agudas e infundían angustia solo ahora noté que estaba mendigando por mi vida el cuarto ajeno feo e impersonal se extendió y luego se encogió cada vez más cerca las paredes presionaban sobre mi vientre sentí frío olía sudor me despertó mi propio grito ante mí se encontraba sentada mi madre me tenía en brazos y con un roce me retiró el cabello de la frente me encontraba completamente sudada como a través de una pared de niebla oía murmurar Jane lobita todo ha sido un sueño todo está bien ya pasó necesitaba aire no 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 había pasado miré en torno a la habitación mi cuarto que me era tan familiar como para asegurarse mis ojos lo tocaban todo el puff negro los trofeos de los concursos de natación sobre los estantes el dispensador de bombones color rojo encendido que Sebastián había llenado de smarties mi escritorio con la vieja manzana de papá en la pared el gran cuadro de hoja de lata en el que una mujer cincuentona se sube las mangas de su overol azul unas grandes letras le leían we can't do it ok esto de aquí era realmente mi cuarto y junto a mí estaba sentada mi madre que me hablaba para tranquilizarme como si fuera yo una niña chiquita olía su perfume que se mezclaba con el olor de su piel pero por qué no escuchaba mi corazón ir a toda velocidad casi masqueaba el olor de mi propio sudor algo en mi pecho se había desgarrado se sentía como como una mano de hierro que me quitaba el aire la angustia de no poder respirar era tan agobiante que cada vez que buscaba el aire con mayor agitación ya no podía sentir las manos y el rostro de Jane estaba tan estrambóticamente lejos aun cuando permanecía sentada justo frente a mí Rebeca Rebeca yo me esforzaba por concentrarme en la voz de Jane pero incluso sus palabras sonaban en mis oídos como venida de lejos tesoro escúchame me esforzaba entre convulsiones abría la boca pero no podía responder ok Rebeca la voz de Jane se había vuelto más fuerte más profesional pero siempre tranquila trata de sacar el aire coloco las manos sobre mi pecho sientes mi mano deja que el aliento fluya así otro poco exhala el aire empuja el aire hacia abajo ahí va ves una vez más así así está bien yo por fin había encontrado de nuevo mi voz era un lastimoso grasnido soñé que moría había un cuarto mamá con una alfombra verde una cama un candil de brazos todo era tan nítido de nuevo busqué el aire me quedé mirando fijamente a Jane él había cascaco por todas partes yo no podía junto a mí había alguien el hablar no me ayudaba alguien por el contrario mi respiración se volvía aún más frenética Jane me apretó la mano y entonces hizo ademanes de levantarse oí que me preguntaba si quería que abriera la ventana pero negué con la cabeza y así fuerte de su y fuerte de su brazo la tomé la mano de Jane se puso de nuevo sobre mi pecho pero ya no la sentía bien su mano era demasiado pesada tesoro mío no era más que un sueño ¿me oyes? oí lo que decía pero no lo sentí Rebeca la voz de Jane sonaba ahora delicada y conmovedora te agobia algo lo de Sebastián o algo que tenga que ver con tu papá o Michelle los sueños no significan algo y a veces ayuda a adivinar el significado no gritó algo dentro de mí no era nada de eso de lo de Sebastián había pasado ya seis semanas y con papá las cosas no podían ir mejor maldita sea a mí no podía irme mejor Jane me examinaba su mirada escudriñadora estaba ahora llena de preocupación y de golpe yo hubiera querido que dejara de mirarme mi madre era psicóloga y en lo que se refiere a los sueños la especialista a Doc aunque a mí su costumbre de ir hasta el fondo de todo muchas veces se me saca de quicio sabía que indefinidamente estaba allí para mí no en el sentido de soy tu mejor amiga sino en el mejor sentido maternal quería preguntarle si era normal normal soñar la propia muerte y si un sueño podía parecer tan real pero no pronuncié nada de eso porque algo me dio de súbito la certeza de que mi madre no me podría ayudar por primera vez en la vida sentí que estaba sola ¿ya estás bien? ya estoy bien mamá logré decir con esfuerzo ya estoy bien de nuevo gracias creo que debo tratar de volver a dormir con todas mis fuerzas me concentré en respirar con más tranquilidad y muy lentamente lo logré estoy bien dije finalmente con voz firme ¿de verdad? entonces bueno repuso Jane titubeando voy a dejar la puerta de mi cuarto abierta si te pasa algo no tienes más que llamarme ¿de acuerdo? gracias mamá que duermas bien tú también Jane se quedó todavía un par de segundos en la puerta y luego sentí suavemente el click del picaporte que viaja que fijaba la cerradura cerré los puños pero nada estaba bien el pánico acechaba muy cerca bajo la superficie como una bestia lista para el ataque meditaba despertaba y pensaba sobre qué tenía que hacer ahora Jane había dejado prendida la luz de mi alcoba yo nunca había podido dormir con luz pero el solo pensar de quedarme a oscuras hacía que la angustia sacara sus garras de un golpe retiré las cobijas para ir a abrir la ventana al menos el aire nocturno se llevaría ese repugnante olor a sudor el aire al salir de la cama pisé algo blando era el osito se había caído de la cama mientras dormía lo levanté lo apreté contra el pecho y fui tambaleándome hacia la ventana la tormenta había amainado no soplaba viento en vez de eso había subido la niebla era aire era débil y húmedo nuestra casa se hallaba al final de la calle desde mi ventana se podía ver enfrente el río Elba en la antonanza distingue las luces del Queen Mary el gran transatlántico que el día anterior había atrecado en el puerco de Hamburgo en el puerto de Hamburgo yo había ido a verlo con Susan y unos mil curiosos más habíamos comido panecillos con pescado bebido chocolate caliente y casi me había destornillado de risa con el tonto chiste de Sus lo que más me habría gustado en ese momento hubiera sido llamar a mi mejor amiga o a Sebastián de repente lo añoré abajo la casa estaba como muerta debía de ser tarde todas las ventanas de las viviendas estaban oscuras y la niebla subía hasta por debajo de los autos estacionados solo el farol de la calle frente a nuestra casa enviaba una turbia luz fluctuante entonces lo vi se apoyaba en el farol era como una figura sombría y durante un absurdo segundo pensé que quizá fuera Sebastián pero no encajaba era un extraño no podía distinguir si era hombre mayor o un joven pero estaba segura de que era un ser masculino pequeño y oscuro se apoyaba en el farol y entonces miré hacia arriba hacia mí su rostro era como más que una mancha pálida y su cabello más negro que la noche su largo abrigo se antojaba demasiado grande para sus angostos hombros estaba allí como congelado lo único que se movía era la vacilante luz del farol que iba y regresaba se prendía y se apagaba e incluso se cruzaron nuestras miradas el extraño no se movió sino que continuaba mirando directamente a mi ventana como si hubiera estado esperándome era una figura sumamente inquietante pero por asombroso que parezca yo no sentía miedo en absoluto por el contrario me puse a mirar aquella extraña figura y sentí como si volviera a mí la calma el pánico retiró las garras y se apartó y de repente me sentí muy cansada inmóvil me quedé allí sin hacer nada sin pensar en nada solo mirando al extraño y luego regresé a la cama me arropé bajo las cobijas y cerré los ojos esta vez el sueño regresó con toda suavidad y me envolvió con sus suaves dedos de sombras la ventana estaba abierta de par en par y lo último que percibí fue la lluvia que comenzaba de nuevo como el susurro de una canción de cuna bueno amigos hasta aquí llega el primer capítulo de Lucian de Isabela Bedi por favor en los comentarios déjenme que les está pareciendo y si tienen alguna recomendación que hacerme para que yo la pueda leer con todo gusto la buscaría y pues nos estamos escuchando en el capítulo número 2 bye y y y Gracias por ver el video.